Cuando investigué qué era lo que necesitaríamos los mexicanos, en caso de ser arrestados en Rusia, sabía que la guía no la haría en vano. Los mexicanos nos caracterizamos, sí, por ser el alma de la fiesta en los mundiales, pero también hemos pasado a la historia por el pésimo comportamiento de unos cuantos. Previo al arranque del mundial en Rusia, se les dijo hasta el cansancio que el grito, EHHH, puto, sería sancionado por las autoridades rusas en caso de suscitarse en alguno de los estadios sedes de los Juegos Mundialistas. Durante el Alemania VS México se suscitó ese grito por varios aficionados y el castigo a la Federación Mexicana de Fútbol, FemexFood, llegó. El grito se realizó al minuto 24 del primer tiempo entre Alemania y México. Foto, el Universal, quien castigaría a México. La Federación Internacional de Fútbol Asociación fue la que abrió una investigación sobre el caso de seguidores mexicanos que expresaron en el Estadio Luzniqui, el grito que ellos consideran homofóbico. El castigo alcanzó en esta ocasión una sanción de medio millón de dólares. Según el máximo organismo del balompié en el mundo, el grito fue realizado a los 24 minutos de tiempo corrido del histórico encuentro que México le ganó un gol a cero a los alemanes con tanto de Irvin Lozano. Fue justo cuando el arquero teutón, Manuel Neuer, realizó un desteje, que se suscitó el grito en el Mundial. Aunque la Federación Mexicana de Fútbol deberá pagar por la sanción, advirtió que en las siguientes ocasiones, los aficionados que falten al código de conducta, podrían ser detenidos y además, sancionados con castigos mucho mayores. Aunque en general el comportamiento de los mexicanos fue bueno, hubo quien no respetó las reglas del Mundial, foto, milenio, que dijo la Federación Internacional a la FemexFood. La investigación que abrió el organismo en contra de la Federación Mexicana de Fútbol, indicó que, recabó los distintos informes del partido y posibles pruebas sobre el asunto, incluyendo uno de un observador de conductas discriminatorias que estaba presente en el partido, como parte del dispositivo antidiscriminación de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Hasta el momento, la institución internacional ha multado en ocho ocasiones a nuestra federación porque la afición grita «EHH, puto», en los estadios, lo cual le ha acarreado el pago de más de dos millones de dólares. Fue desde el Mundial de Brasil 2014 que la Federación Internacional de Fútbol Asociación abrió la primera investigación en contra de la FemexFood. ¿Podría interesarte? Entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News 5 razones por las que México venció a Alemania ¿Qué hago si me arrestan en Rusia? La Walmart, periodista egresada de la FES Acatlán.